tenían armas y municiones. Con armas de fuego y municiones en su poder, agentes de la policía detuvieron a dos ciudadanos extranjeros por presuntamente estar implicados en el préstamo del gota a gota. Logrando capturar en flagrancia delictiva y en posición de armas de fuego a estos dos extranjeros que venían a realizar estos cobros extorsivos a estas dos agraviadas. Estamos hablando de dos colombianos, de nombre uno de ellos Santiago Bañol Arce y de Otoniel Granados Cárdenas. Según el coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, jefe de la división de robos de la DIRINCRI, estos sujetos habrían ido a casa de su víctima para cobrarle, amenazando con atentar contra su vida y la de su familia. Se han acercado a la ventanilla e incluso han manifestado la existencia de menores de edad hasta incluso de ancianos que estaban en el interior y hacían ver pues que si no me pagas ellos iban a ser los culpables de cualquier situación lesiva que iban a atentar con estos agraviados. Por la necesidad de salud que tenían ellos habían solicitado una cantidad de 600 soles que tenían que pagar semanalmente 50 soles. Los detenidos fueron trasladados a la sede de la DIRINCRI para las investigaciones correspondientes.